Más inspirado por todo el público chileno, el motelero calentito para terminar. Si quieres unir al maestro, ya se ha terminado hace todo su último tema de noche. Gracias. Chavirito. Más inspirado por todo el público chileno, el motelero calentito para terminar. Más inspirado por todo el público chileno, el motelero calentito para terminar. Más inspirado por todo el público chileno, el motelero calentito para terminar. Más inspirado por todo el público chileno, el motelero calentito para terminar. Más inspirado por todo el público chileno, el motelero calentito para terminar. Más inspirado por todo el público chileno, el motelero calentito para terminar. Más inspirado por todo el público chileno, el motelero calentito para terminar. Más inspirado por todo el público chileno, el motelero calentito para terminar. Más inspirado por todo el público chileno, el motelero calentito para terminar. Más inspirado por todo el público chileno, el motelero calentito para terminar. Más inspirado por todo el público chileno, el motelero calentito para terminar. Más inspirado por todo el público chileno, el motelero calentito para terminar. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!